Segunda carrera del programa, parejita a la prueba, maestrante con Pequeñizat a luchar por el primer lugar y muy contenido por dentro, Pequeñizat en el tercero, pero los potrillos del primero al último ya tienen a medio cuerpo en la segunda carrera del programa, Danina presumido, presumido, adelante, maestrante, corre en el segundo y dejaron a Pequeñizat en el tercer lugar, el caballo Pequeñizat buscó la balanda que es por allí donde corre cuando giran la última curva, presumido, dominando la prueba, maestrante, corre en el segundo y en el tercero Pequeñizat ya agarró la balanda cuando entraron en la recta final en la segunda del programa, dominando presumido, el caballo trae cuerpo y medio sobre maestrante que insiste por la parte exterior de la pista, mientras que Pequeñizat tiene problemas, el jinete anda muy mal está el dos, presumido, se escapó, otra para el pueblo y otra para Carlos Rojas para el segundo el caballo maestrante, los Galopoldo, el moro presumido de Quiquito D'Angelo segundo maestrante, tercero y último Pequeñizat, el caballo al parecer y último Pequeñizat, el caballo al parecer